3, 2... Buenas noches, bienvenidos una vez más a la mejor opción de todas mis noches en los programas más actualizados de República Dominicana y el Mundo. Esto es un proyecto de quisieras para todos los colegios a Puerto Rico, Canadá, a las casas y también a la San Martín. Así llegamos, ¡Bienvenidos de noche! Y aquí está ella, una de las comunidades más completas y a todo terreno con ustedes, Nicauli de la Mota. Muchas gracias, gracias, gracias mi gente. Buenas noches, buenas noches. Hoy tenemos una entrega muy especial con un invitado que nos ayudará posiblemente a virar los ojos, alejarlos de los ataques y de las guerras y ponernos en la sintonía de la solidaridad. Porque ha sido todo un embajador de lo que es la justicia social, la solidaridad. Y yo le decía hace unos minutos que yo lo considero como un padre moderno de la patria. Con él vamos a estar hablando hoy con nuestro querido doctor Antonito, Antonio Cruz Jiminean. Eso, tremenda entrega. Es un invitado con el que estrenamos nuestros nuevos estudios propios para la televisión nacional e internacional. Miren, señores, saben ustedes que la primera parte de nuestro programa, pues siempre tratamos de dar informaciones que puedan invitarnos al entretenimiento, a la diversión. Sin embargo, decía yo y posié en mi cuenta de Instagram, arroba Nicauli de la Mota, esta mañana creo que todos nosotros despertamos con una de las noticias más lamentables de los últimos tiempos. A pesar de estar nosotros siendo héroes humanos al pasar casi dos años de pandemia debido a la COVID-19. Nos despertamos, algunos acostaron ya con la información, dependiendo del lugar que geográficamente se encontraban, con que Vladimir Putin, Rusia, había decidido atacar en una supuesta operación militar, según lo expresó Putin, y luego de un discurso duro, frío, fuerte, anunciaba que había aprobado una operación militar para él. Sin embargo, los ucranianos ya muchas vidas perdidas se despertaban y a cualquier hora de sus noches sintiendo los bombazos. Los que en Kiev, una provincia cercana a la frontera entre Rusia y Ucrania, estaban aconteciendo por las fuerzas rusas militares. El mundo está en vilo. El mundo se ha levantado con la peor noticia de los últimos tiempos. Aquellos que han estudiado el Apocalipsis, la Biblia, han dicho que este es el principio del fin, aunque nos invitan a tener fe y a orar porque para Dios nada es imposible. Otros, la diplomacia internacional, los organismos internacionales, están pidiéndole a Rusia que haga un cese al fuego. Ya un avión ruso fue derribado con varias personas, 14 personas creo que ya han fallecido. Y la verdad es que da tristeza que en pleno año 2022, cuando la humanidad está casi superando la peor guerra de salud que hayamos vivido en los últimos 100 años, se invite a la guerra y los intereses geopolíticos y económicos estén por encima del cuidado de miles y millones de vidas en una región que se supone que tiene que tener avance de pensamiento y mental como es Rusia, Ucrania y toda esa parte del mundo. La ONU pide un cese, la OTAN ha dicho que no va a tomar ninguna acción todavía, están pidiendo que vayamos al diálogo o se vaya al diálogo. La Unión Europea totalmente preocupada, atenta a ver qué va a pasar y muchos con la esperanza de que esto sea solamente un desliz de Putin. El presidente ucraniano de verdad no quisiera estar en sus zapatos, con una humildad impresionante, él es el país que ha sido atacado y él pide que por favor recapacite a Rusia y que no vayan a una guerra, no quiere perder a sus militares. Hemos visto personas ensangrentadas, militares despidiéndose de su familia a través de las redes sociales, wow, algo muy triste. Y si voy a hacer algunos comentarios y presentar algunas imágenes será al cierre de esta emisión de Nicauli de Noche. Bienvenidos a este espacio diario de opinión y variedad. Nicauli de Noche, Nicauli de Noche, Nicauli de Noche. Nicauli de Noche. Nicauli de Noche. así es estamos por diosidencia con este invitado que nos ha tomado nos ha tomado muchísimo tiempo en coordinar porque tiene una agenda sumamente ocupada es un doctor filántropo y empresario dominicano muy destacado yo me atrevería a decir que debe ser uno de los dominicanos más notables y de los más queridos en nuestro país y donde quiera que haya una comunidad dominicana fuera de él me refiero a félix antonio cruz y miriam que mucho le llamamos antonito a usted bienvenido doctor madera muchísimo verte de caury ya que recuerdo que hace muchos años hacíamos muchas horas también en conjuntos sociales recuerdo que bueno fueron muchos sitios y ayudamos a sufrir muchos casos cuando tú tenías el programa de un canal arriba y adelante pero muchos casos muchos casos usted recuerda esta señora anciana que el hijo la maltrataba y la fuimos a rescatar porque estaba postrada en una cama ya por podridumbre tenía alrededor y nosotros la sacamos con una ambulancia que nos prestó otra fundación es que usted tiene tantos casos que es que yo que recuerdo fue recuerdo ser humano fue un caso que yo lleve se ha convertido en el doctor de los pobres ese fue otro caso que hicimos y entonces esa muchachita después de ese caso hoy tienes tres muchachos ya ya gracias a usted le ayudó el corazón bueno la verdad que estoy frente a una de los seres humanos y dominicanos que más me enorgullece de que así sea doctor usted nació en jarabacoa es doctor hace muchos años compañero si usted se tuviera que definir como ser humano desde ese muchachito allá en jarabacoa hasta lo que ha vivido hoy pero yo estaba muy pequeño cuando mis padres de una camisa abonado y hemos dado yo para hacer mis primeros años hice el primer curso de primaria e hice el segundo el tercero y luego ni el cuarto año en primaria luego mudan ahí a cristo rey donde estaba clínica y ahí entonces usted llegó chiquito aquí cristo rey como de cuántos años 11 años wow pero que un niño de 11 años antes de lo mismo de un carácter ahora ¿cuál es la diferencia del niño de 11 de año de antes y de ahora doctor? mira primero no había televisión por lo menos para los pobres radio y eso el teléfono yo recuerdo que cuando en mi casa se puso un teléfono por primera vez un teléfono de casa yo fue casi en los 80 o 70 y pico el otro día si entonces esa era una alegría que yo tenía que yo iba a toda parte de decir a la gente en mi casa un teléfono en mi casa porque es la primera vez en mi vida yo me imagino doctor si en 70 y tanto no recuerdo entonces entonces en esa época eso no era imaginable esta tecnología de hoy entonces los niños ponemos a mi clínica yo paso visita diario y tuve un niño de 3 años con una tablet mirando muchísimas informaciones de niños no la miran de niños y muñecitos especialmente y pongan informaciones que iba uno solo a tener en esa época usted no se lo hubiera imaginado y como usted se define viéndose desde que usted recuerda de niño hasta hoy si usted tuviera que decirle a alguien quien es Cruz Jimenian el doctor Cruz Jimenian ¿cómo usted se definiría en pocas palabras? mira ayer un obrero de un empleado obrero me dice me dice a mi doctor me preguntaba con un médico que empezó ahora si usted le da la oportunidad de dar todo lo que tiene ha hecho por tener la edad de él ¿verdad que usted valía? yo no yo me siento exacto por volver atrás no, yo no puedo volver atrás porque el que está atrás también va para adelante si no se muere entonces el tiempo es indetenible entonces lo importante es tú llegar al final del día y haber trabajado sin ofender a Dios y haber trabajado para tus hermanos o sea, cada día a llegar a tu cama que tú te acuestas lo que debes revisar es que tú has hecho eso es entonces yo tengo esa ventaja de que no tengo tiempo, no tengo tiempo no es que no me guste, porque yo no soy un santo si yo pudiera tomar roma lo bebiera si pudiera tener pedido no beba lo tuviera allá cualquiera tenga pero yo no puedo no puedo yo nunca he cogido vacaciones nunca en mi vida nunca doctor, ¿y qué tipo de vida es esa? porque ahora hay una filosofía que la gente dice hay que gozar porque la vida es una el que no se cuida se embroma todos estos pensamientos egoístas y esta corriente de que primero uno porque al final uno es el que se va a morir ¿usted no va con eso? no, no voy con eso porque es que tú debes aprender a gozar gozar no es darte un humo y darte de ir a una cama eso es acabarte tu vida gozar no es tu alma a atrasnocharte y irte a trabajar eso es acabarte tu vida gozar es hacer lo que tú te gusta hacer y sentir satisfacción por ejemplo este sábado yo estuve el sábado pasado estuve en la Yaya de Azo el antepasado estuve en Guayabal y Padre de la Casa haciendo un operativo de la visión pero el otro sábado estuvimos en Montecritte pero había hoy es sábado domingo hoy es sábado hoy es jueves jueves no, no, no yo estoy hablando hoy es jueves porque nosotros lanzamos el programa diario ahora ah, ok expusenme yo pensaba que estaba grabando y quería bastarme hoy seguimos esta misma noche ok entonces pero por un asunto no queda usted de ignorancia sino de habilidad ahora que ya como ya yo he participado tantas veces en televisión demasiado y además usted está muy conectado conmigo y a los sábados que yo les robaba sí, sí, los sábados claro, por eso yo decía hoy es sábado pero no, este es sábado pasado mañana ajá vamos a Esperanza donde vamos tenemos un operativo de la visión con el Instituto Internacional de la Visión un Instituto Internacional de la Visión de los bariomédicos que yo considero que es el primero en la historia del mundo donde vamos a ver 150 niños hidrocefáticos completamente gratis todo el niño 100% en todo niños con hidrocefálico esto es mediante una combinación niños con dos sexos de los hospitales de la visión que nos enseñan para la humana niños horario de polino y el cielo está abierto para la avenida si la van a ser todos los hospitales se preparan gratis totalmente gratis aquí en la visión de la visión de la visión o sea ustedes van a levantar los casos este sábado que van a ser grabados en los hospitales de la visión de la visión de la visión de la visión hoy en la mañana por todos y que van a ser los hospitales de los hospitales de los hospitales que hace y que nos apoyan muchísimo todos los hospitales de los hospitales incluyendo 100% en todo así que vamos a caminar vamos a caminar por acá no está adelante con los niños vamos vale la calle porque es una combinación de los hospitales sepan de los hospitales de la romana con nosotros fíjate de los niños todos todos al principio todos los hospitales de los hospitales americanos donde doctor william Rosario va a encabezar un equipo de médicos algunos políticos que tienen buen corazón otros que tienen una agenda política solamente han utilizado el estar por todo el país ayudando a la gente para que se perfile como un político o como un candidato a la presidencia eso pensaba y usted estaba listo para que le pidiéramos que fuera o presidente o senador o diputado y usted ¿qué pasó? usted no entró a la política siendo usted uno de los dominicanos mejor posicionados frente a la población nacional todos los partidos de estar yo muy joven todos me han pedido que hacerte cargo político voy a decir algo confidencial aquí ok en el 1910 no en 2016 hace 6 años 5 años en el mes de marzo hace 6 años ahora se aparece esto es una historia de primera mano o sea primísima era síndico Roberto Salcedo y se iba a reelegir entonces Luis Abinader no presidente en el momento va y me busca y me dice junto con Funcal quien es ministro de educación junto con Pacheco y junto con el diputado Ramón Bueno estoy mencionando no mi apellido me andan buscando desesperado estoy hablando del mes de marzo del 16 faltando dos meses para las elecciones marzo, febrero ahora entonces me dice Luis Abinader y Funcal Funcal es ministro de educación que el PRM tiene tres encuestas donde Cruz y Minyan tienen un 80% sobre Roberto entonces me inciten que acepte que acepte que acepte yo digo que yo no puedo porque yo soy médico y tendría que abandonar todo esto ya de eso en mi vida entera entonces le digo no, eso es David Collado a David escúchame que visionario escúchame David Collado lo reto a que digan si es mentira o no a Binader a Funcal a Pacheco lo reto si me que me digan si es mentira o no usted no habla mentira doctor yo se la va a hablar así yo estoy retando a ellos claro lo está retando a ellos y yo recuerdo en ese contexto político que Luis Abinader era el candidato a la presidencia que perdió en esa oportunidad y que a David nada más le dieron creo que 40 o 70 días para convertirse en alcalde a mí wow era usted el candidato que estaba debajo de la manga pero usted dijo que no política no no porque no puedo abandonar no es que yo esté en la política la política es audita me prende con tu lado un amor fue político sí un amor fue político un amor fue político Jesucristo fue un político ¿Jesucristo fue un político? ¿cómo? ¿cómo se lo dijo? ¿no partidista? ¿qué es un político? ¿para usted qué quiere? un servidor del bienestar social eso debería ser un político mucho lo hay hay muchos sí hay muchos que lo hacen pero hay otros que no son políticos son oportunistas partidistas pero realmente el político de corazón se entrega a su pueblo se entrega y muere a veces por una causa aquí tenemos muchas personas Duarte Sánchez Meya Perón muchísimos héroes más mira una mujer que nadie menciona ¿cómo se llama? Mastica Machepa yo sé esta esta mujer Chepa Pérez Chepa Pérez no la conozco Chepa Pérez por allá por el 1822 22 al 44 entonces aplicaban una ley agresiva entonces no podía reunirse ningún joven desmochaba la cabeza entonces Duarte un hombre visionario para mí el hombre más grande nacido en Planeta Tierra después de Cristo ningún país del mundo puede igualar a sus héroes con Duarte ninguno ha sido uno de los héroes más grandes después de Cristo los más grandes que ha dado Planeta Tierra mira joven buen mozo con dinero educado preparado se va oye bien a la sorbona de París que hoy que un avión un avión supersonico te lleve en cuatro horas a París hoy hoy decida el estudio en la sorbona de París es un privilegio en Europa Inglaterra y ese joven viene aquí y lo que en vez comenzar a gozar su vida con mujeres en la gran sociedad lo que hace es que vende toda su fortuna pasa miseria y trabajo cuando lo ofrece la presidencia dice que no Duarte dijo que no no ah pues se parece a usted no se va a ofender Duarte jamás jamás yo quisiera padecerme a él yo quisiera padecerme al 1% a él honestamente pero fíjate que pasa usted es buen mozo doctor bueno Duarte es un tipo elegante pero usted también no se me sonroje porque le estoy sentando del tema pero usted tiene fama de una persona buena moza con esos ojos verdes esa tez india tú sabes que yo peleaba como decían jugando que peleaba con todos tigres de barrio porque me relajaban me hacían bullying con los ojos bullying por ser tan lindo no puede ser esa es la envidia doctor no no me relajaban yo peleaba pero déjame decirte la historia entonces Duarte para caer de nuevo al tema entonces Duarte se juntaron con un amiguito llamado José Joaquín Pérez José Joaquín Pérez hijo de Chepa Pérez Chepa Pérez la señora que usted comentó que vivía su casa está frente a la iglesia del Carmen ahí en la zona colonial pero está la casa ahí todavía Chepita Pérez ¿qué pasa? como no podían reunirse porque lo fusilaban ellos aprovecharon que había una procesión de la Virgen del Carmen y entonces todo el pueblo iba a hacer procesión con miedo y entonces ahí se reunió Duarte Sánchez María Tineda Sánchez como van a decirlo Pérez en la casa de Chepita Pérez ¿qué pasa? que para ellos reunirse usaron el término mira esos son los hijos de Machepa de Chepita Pérez de ahí es que sale los hijos de Machepa que hoy se mira como algo de inmigrante y qué honor qué honor ante Dios ser hijo de Machepa wow mire por fin usted me decía pero yo decía ¿por qué hijo de Machepa? y eres es una mala interpretación de haber sido porque era inmigrante hoy se usa como denigrante pero eso hay que borrar lo del mapa eso hay que borrar porque esos hijos de Machepa fueron los verdaderos hombres y mujeres que dio libertad de este pueblo o sea que si usted es un hijo de Machepa usted debería sentirse muy orgulloso muy honorable honorable wow qué bueno usted es un estudioso doctor de la política nacional de la historia nacional pero también del contexto internacional hace un ratito fuera de cámara me decía y le decía yo sobre esta lamentable guerra que hoy pues se levanta el mundo con esta información esta noticia entre Rusia y Ucrania déjame hacer una pequeña explicación al pueblo al mundo para que pueda interpretar esto en el 1900 vino en Rusia una revolución con los perros grandes los sars que eran los que gobernaban y entonces ellos tenían una dictadura y entonces Lenin 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 hace una revolución con los bolcheniques que eran su pueblo a su lado y logra invadir varios países entre ellos Ucrania Croacia Segovia Armenia bueno 17 países y entonces crean la unión de república socialista la UR o la unión soviética esa unión soviética era poderosa 17 países y podían enfrentar a cualquier país del mundo inclusive Estados Unidos de hecho yo llegaba un primero de la una que Estados Unidos y tenían cohetes y atómicos primero que Estados Unidos y era una amenaza pero ahí vino Stalin en la segunda guerra mundial quien se considera el asesino más grande de la historia del mundo por encima de Hitler eso lo iba a ir a decir pero asesino pero ellos ahora todavía están en la ciudad y tienen su cuerpo hay un hombre que mató más de 22 millones de seres humanos un asesino despiadado pero qué pasa y aquí todavía los comunistas Leningrados están en la ciudad ok qué pasa que este señor se unió a Estados Unidos y a Inglaterra o a los tres se unieron en el bloque y en un barco cuando Japón tía la bomba a Estados Unidos en Hawái sí sí entonces Estados Unidos se reúne con un choche con Stalin y Roosevelt en el Atlántico de ahí que viene la organización del Atlántico Norte la OTAN la OTAN entonces como ese país ese bloque qué pasa la OTAN ya Rusia no pertenece porque es un país aliado a Estados Unidos Croacia está pegado a Rusia de Rusia en un país muy rico pegado de Rusia pequeño pero con muchos recursos con muchísimos recursos con todos recursos del mundo naturales a Rusia le interesa eso entonces ellos alejan que la OTAN si ellos se meten a la OTAN le van a meter con esto ahí es mentira es mentira es un montaje Rusia Vladimir Putin es un dictador que tiene 20 años por él y déjame decirte qué pena déjame decirte para que la gente pueda entender yo dije que se formó el bloque soviético la Unión Soviética a principios de 1900 ya en 1990 un presidente ruso que está vivo está vivo todavía y que ha estado aquí en el país tú sabes que Mijayel Gorbachev ha estado aquí en el país sí pero no hay visita oficial no y que un día nadando en casa de campo porque un navajo es de boche que yo me lo mal ¿cómo? pero esos son secretos de estado que usted tiene te dio un infarto a Mijayel Gorbachev aquí en el puerto presidente y más nada buscado todo visto a Tala huyendo que está la humana en el coto que venga huyendo él no sabe para qué pero ven preparado y va y le salvó la vida él subió aquí nadie sabe esa justicia no para nadie ¿cómo usted se enteró? ¿también la llamaron? no me llamaron a mí pero me llamaron a Visto a Tala y le salvó la vida Mijayel Gorbachev pues presidente Mijayel Gorbachev cuando llega al poder él rompe ese bloque y a cada país le vuelve a dar su libertad que estaba secuestrado entonces ahora Rusia quiere invadir ese país quiere no ya lo invadió en el día de hoy Mijayel Gorbachev quiero volver un poquito atrás que hoy debe contar con unos 90 años y ahí está vivo fue un presidente ruso muy atípico de hecho fue muy muy abierto conciliador muy conciliador muy puso en práctica mucho la diplomacia la sensibilidad de un líder y pienso que abrió la empatía con el mundo de esas rusas frías y a la que todos aún temen él fue el ex secretario general del comité central del partido comunista de la unión soviética Mijayel Gorbachev y que fue precisamente que le cedió a Ucrania un territorio que por el que de verdad la unión soviética está peleando que por donde pasan los gaseoductos no sé si usted lo sabe ahí en Ucrania y que pues quiere recuperar legal y completamente Putin siendo ese territorio ucraniano Ucrania es un país autónomo y libre quien perteneció al bloque al bloque entre varios países fueron 17 creo Ucrania Croacia Armenia Limea era varios varios entonces ahora a Putin un dictador si no le interesa eso y está asesinando gente eso es tiene su agenda Putin no pero eso es devastador lo que está pasando allá hoy si oye a los niños desesperados dando gritos dice dice que más usted que es un hombre tan sensible yo igual pues yo cuando vi eso esta mañana las lágrimas se me salen y el dolor de ponerme los zapatos del otro porque una persona que es filántropa como usted y yo que estoy haciendo unos pininos cayéndole atrás a usted tratando de apoyar a nuestra gente ponerte los zapatos de esos abuelos de esos padres de esos niños que hoy están siendo bombardeados y que pueden dicen que hay más de 7000 niños al día de hoy en juego no eso no se ha dicho porque ahí no entra nadie yo calculo que hay miles de niños hay muchos más mutilados y muertos que ya están ok pero eso no se va a saber no 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 eso no se va a saber porque esa noticia el sistema dictatorial comunista la manera a su manera y nadie va a poder entrar ahí usted que siente doctor cuando cuando y esto ya es muy interno ahí nos vamos como una radiografía del corazón del doctor Cruz Giminean cuando hay situaciones de problemas geopolíticos de guerra de ataques cuando un diálogo puede evitar tanta cosa como usted se siente ahí en su casa viendo esas noticias que siente su muy mal muy mal porque que si Putin yo le diera 500 años de vida uno le dijera bueno está bien no bien pero aceptable que luche para cambiar las cosas pero él no lucha para cambiar su país él lucha por la ambición y el poder y a ese acaso quedan 20 años de vida ¿cómo mucho? no sé cuántos años tiene pero está en 70 y pico 70 entonces como un hombre en la potrimería ya de su vida puede lanzarse a una tarea de asesinar no será deseo de quedar en la historia como un Hitler o como un Lenin no nadie quiere quedar así todo el mundo quiere quedar como otro choche todo el mundo quiere quedar como un manpaluarte todo el mundo al menos cuando sean patológicos ya eso son otras cosas usted como doctor sabe que hay patrones que son patologías que un individuo a veces muy narcisista a veces con situaciones de heridas de su pasado pues quiere imponer el mundo sobre todo cuando está en posiciones de autoridad salgamos un poco de Rusia doctor y vayamos observando qué pasa ojalá tenerlo aquí otra vez porque yo no sabía que tenía un historiador también debimos haber hecho dos programas y medio con usted doctor ¿qué pasa con usted cuando ve la situación de República Dominicana y Haití? Gloria a Dios no tenemos una guerra de ataque ni mucho menos pero no deja de ser una guerra la necesidad y la descomposición social en Haití con relación a como nos cargan de nosotros o la situación internacional también y nacional que nos deja toda esa gente con esa necesidad queriéndonos y necesitándonos y nosotros sin poder darles lo que necesitan normalmente el pobre cree que es rico el compadre de su desgracia y eso es despedida entre Haití y nosotros somos un país que tenemos muchas mejores condiciones que ellos en todo sentido económica en todo sentido política social entonces es un país muy desorganizado ahí no hay estabilidad ahí no hay ahí no hay nada por mí de esa forma ellos viven como salvajes si usted fuera presidente ¿qué hiciera Antonito? yo primero lo he ayudado yo allá primero aplicar las leyes de inmigración ese tú 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 ese ese muro que vamos a levantar si hay mucha gente criticando pero ese muro empezó Danilo y lo vi muy bien y lo sigo viendo muy bien por el presidente y ojalá que lo haga el extremo extremo que en cada extremo meta dos barcos dos barcos ahí para si acaso quiere meter señora señora hay que respetar nuestro país en Estados Unidos además mira yo estaba en Europa si tú te metes a Europa ilegal si ilegal pero en Estados Unidos te maltratan te meten preso y te deportan y si vuelve te meten preso 10 años y una cárcel de Estados Unidos no como aquí que aunque estén comida y aunque estén en el acondicionado no eso es muy dura es muy dura más dura que aquí no claro que sí usted se ha ido a la cárcel y yo también yo conozco toda la cárcel toda toda no hay una cárcel que yo no conozca no existe una cárcel por cierto voy a la cárcel de Najayo el próximo viernes tengo un operativo con las mujeres eso es muy bonito esa experiencia pero volviendo al caso a la pregunta de ti entonces usted por ejemplo haría que la política migratoria se respetara levantaría el muro y que más usted haría ayudarlo allá con los recursos de nosotros ayudarlo allá es que los recursos nosotros estamos aquí con ellos es cierto por ejemplo aquí de cada bueno hoy que se había gastado 10 mil millones de pesos en salud ellos pues vamos a estar 3 mil allá y que no pasen y los 10 mil aquí porque son las implicaciones se quedan aquí legales esos niños crecen aquí con cultura dominicana y después es difícil mandar para allá eso es una situación muy difícil porque aquí hay más de un millón y medio o dos millones de haitianos usted recibe los haitianos ya en la con todo lo que usted va haciendo igual que los dominicanos igualito bueno ahora mismo tengo una foto de un haitiano que lo pere que lo pere gratuitamente porque lo pere gratuitamente porque es un obrero con tres muchachos ya dominicanos ya no dominicanos pero que pasa este muchacho tiene ahí estamos viendo las imágenes del presidente cuando el pasado domingo pues se trasladaba con un grupo de su gabinete y de la prensa y de invitados que tienen que ver con la construcción del muro y presentaban estas imágenes que serían los soñados realmente mira esa imagen ahí vamos a ver esto es un haitiano que usted operó está ya interno que ya está interno allá ya está operado ok y a eso haitiano usted lo pere como si fuera un dominicano esa nobleza es muy importante bueno a veces más porque ese no tiene un centavo así que hay de pasaje y es de verdad que lo necesitan pero usted le da pasaje también a los dominicanos yo he ido a la clínica del doctor y lo he visto cuando le manda a dar el pasaje a la gente que viene del interior a donde usted sin saber si usted puede resolver y de donde usted saca dígame fíjate porque ya pensaría que yo soy tonto y que me voy a engañar no yo conozco cuando hay miseria y cuando son tigres pues allá va un tigre llamado Ocará un del cueste que va a andar pidiendo por todos lados y fue el domingo pasado y se me tira en el suelo dando gritos en el consultorio yo trabajo todo el día usted trabaja de domingo a domingo si porque paso visita cuando paso visita a más de 100 pacientes estoy en el consultorio para pasear una cosa y ella sentía a dar gritos ahí que se murió su papá que se murió su papá es posible que sea cierto es posible que sea mentira digo yo ¿y dónde está? ¿qué en Puerto Plata? ¿qué tiene que irse para allá una vez? ¿pidiéndole dinero? sí ¿para el pasaje? sí, pues espérate ajá si es verdad y yo no doy el pasaje me voy a sentir mal pero si es mentira y le doy dinero seguro es mejor entonces ¿qué yo hago? Fulano, vea que Kiko ya está preparado para eso usted tiene su equipo ese diablo mira, ahí tiene que irse a Puerto Plata ahora mismo acá yo voy a Puerto Plata yo ahora mismo a provocar a 20 millones a Puerto Plata Kiko cuando llega allá me compra la cajita decente no de dos mil pesos como él me está pidiendo pero tú me voy a estar allá y me echar a la factura cogería de ese ahí no se va ¿cómo así, no? ¿ya? ¿usted no lo dejó? ¿le desmontó el muñeco? ahí mismo la persona es que ayudamos a tanta gente y esto yo quiero que usted se concentre en la respuesta porque hay muchas personas que también son nobles de corazón hacen su filantropía apoyan con sus recursos a veces sin poder y hemos sido engañados y eso nos envenena nos endurece el corazón ¿no le ha pasado a usted que un día ha dicho por una decepción muy grande en su histórico como filántropo no ayudo más la gente estoy cansado la gente es mala la gente no se le puede ayudar ¿a usted no le ha pasado eso? una crisis de emociones en ese sentido yo he recibido muchas decepciones de mucha gente al contrario con más fe o algo nunca he dicho esa frase ¿usted no se ha dejado envenenar el alma de la mezquindad humana? no al contrario porque yo recibo su diario paciente que yo atiendo con todo el corazón gratis que no tiene un centavo porque se falta muchísimo dinero yo ya tengo una fundación si la fundación no recibe ni la cuarta parte de lo que estamos gastando si la gente que recibimos recursos y usted pues recibe un poco más y todo no recibo menos ahora no a todo el mundo le bajaron así que si usted tiene una queja vamos a hacer huelga vamos a hacer huelga pero mire siempre la gente tiene una expectativa mayor de cuando uno recibe recursos que la gente no tiene idea del papeleo del personal que hay que pagar para estar en orden de las supervisiones que no hacen y demás usted alguna vez no ha pensado mejor no recibo nada muchísimas y yo también muchísimas eso he dicho voy a eso voy a seguir con un programa que puedo claro hay programas que no se puede el programa de diálisis que es gratuito allá donde tenemos más de 60 pacientes diálisis ya los compromisos no los dejan no los dejan es que mandar a esa gente para la casa es que se mueran doctor en este tiempo donde las redes sociales el que dirán los trajes el andar bien puesto el simulacro de tener una vida perfecta y la realidad de no tenerla ha hecho que muchos opten por perder la vida por quitarse la vida ¿cuál sería el mensaje de usted una persona que tiene una vida honorable que inspira que anima a invitarle usted le daría a la gente en ese tiempo tan difícil cuando bien estamos pensando en vencer y salir de la pandemia ahora viene una guerra ojalá que se pare eso y decimos bueno son tiempos apocalípticos ¿qué es lo que sigue? ¿qué usted podría decirnos para inspirarnos? cuando yo llegué tú me dijiste doctor ¿no es usted que anda en la ambulancia? soy yo es usted que anda en una ambulancia él llegó señores aquí en otros estudios en una ambulancia que ya no es ambulancia el señor Karim Hache es un señor histórico que fue militar hasta que murió sí que lo queremos mucho que era el primero que murió y su esposa también con la pandemia murió al lado mío usted ya tenía oye no hemos hablado de esa experiencia suya con el COVID también el artístico Jenny Polanco y todas esas murieron murieron al lado suyo ahí en ahí donde yo estaba todos murieron el único que sobrevivió fue yo es que oramos demasiada gente por usted sí oramos demasiada gente entonces contestando la pregunta si queremos que haremos eso pero contestando la pregunta yo tengo la suerte la ventaja de que no me gusta exhibir nada ando limpio ando con un sábado como tengo que andar pero fíjate que yo tengo ese reloj tengo como reloj un amigo mío un amigo mío si no tuviera algo de 200 pesos usted tiene una vida austera tengo cinco todos no le causa y no tengo anillo puesto tengo uno de la UAS como si fuera por las placas que usted se ha ganado cinco todos no le causa de la Universidad de Miami cinco anillos todos no le causa sí tengo y no no me interesa ninguno andar con ellos ¿qué quiere decir eso? ¿cuál es su mensaje? entonces que cuando tú aprendes a sentirte conforme con lo que Dios te ha podido conseguir vas a ser un hombre feliz mientras quieras ser como aquel que está económicamente por encima de ti vas a ser infeliz y el día en que puedas superarlo te vas a dar cuenta que ese no estaba feliz que tú ganaste a través de esa agonía de esa envidia de esa ambición la infelicidad la felicidad no la da el dinero la da la tranquilidad espiritual con que tú puedes lograr y solo lo consigues cuando tienes fe en Dios y esa fe en Dios te ayuda a trabajar por tu hermano esa es la única verdadera felicidad wow la felicidad no la da el dinero la da la paz y la da también el que tú te sientas que puede hacer algo por alguien más y ese es su ejercicio de vida doctor y no lo hago para sentir sentir gracioso mucha gente piensa como tú me hiciste a preguntar al principio que yo tenía creaciones políticas que esto que aquello para que me aplaudan no me no me interesa nada eso de hecho tengo una cosa yo no quiero que me haga reconocimiento usted no quiere más placa de reconocimiento pero hasta nosotros lo tenemos uno un día de esto ¿cómo es eso? entonces usted quiere que le demos unas flores no, al contrario yo lo que quiero es lo que quiero que el día en que yo me vaya donde tenga que doblar aquella curva donde nunca más se mire hacia atrás sea un día sirviendo al Señor eso es lo único que te pido Señor ya cualquiera pueda pensar que el día que le toque ya partir con el Señor estar feliz tranquilo sirviendo a Él sirviéndolo a Él yo me gustaría morir esos días que yo estoy sirviendo a Él porque servir a Él servir a la sociedad a los hermanos es eso wow le gustaría morir sirviendo bueno yo creo que eso sería una muerte muy muy honorable para una persona que ha vivido sirviendo también sirviendo cuando me enfermé que pueda ser historia porque ya están pidiendo una pausa yo no puedo hacer después de esta pausa porque ya están pidiendo cuando me enfermé el día antes de que haya grave lo que yo hice y me acordé porque alguien grabó un ching que andaba conmigo un celular y me lo enseñó si no ni cuenta mejor no lo cuenta ahora después de esta pausa vamos a una pausa y al regresar bueno los últimos minutos con el doctor Cruz y Miriam que no me dejaron ni hablar del conflicto de Ucrania y el mejor horario porque qué podemos decir o hacer nosotros desde aquí pausa y al regresar seguimos con el cable de noche que no me dejaron que no me dejaron ¡Gracias! ¡Gracias! Mire, antes de la pausa Usted me hablaba de uno Yo pienso que todo el mundo No solamente dominicano Todo ser humano nacido en su tierra Quiere volver a ella A ella, sí, yo pienso que sí Creo que ese sentido de pertenencia No hay un país que te trate tan bien O por tan bien que te trate Que tú te sientas que eres nacional Pero dentro del mismo país tú quieres volver a tu pueblo Donde naciste De donde salimos queremos volver Por eso no se puede decir Pertilencias o cosas tristes De donde nace uno, ¿no? Como he visto mucha gente que Lo han dicho y le han regresado Tú vive en otra parte porque la vida te lo obliga El gusto, fíjate Todo dominicano que se va a Estados Unidos En la sierra, en la loma Quiere volver a ese campo y ahí termina Y qué felicidad es eso Es una maravilla Y yo pienso que tenemos mucha suerte los dominicanos La cosa es que hay que salir para darse cuenta Y hay muchos que no han podido salir Entonces viven con ese sueño Veis y ven ustedes que a veces Pues pierden la vida y todo Miren, señores Hemos hecho una negociación Con la producción de este programa Porque en los últimos minutos prometí Los comentarios que siempre hago De actualidad Política, social Tanto nacional como internacional Sin embargo, vamos a hablar de ese momento O ese posible encuentro que tuvo usted con la muerte Cuando fue uno de los primeros, digamos Pacientes con COVID-19 grave Y además que de indemorrágico Uno de los pobres diagnósticos Cuando comenzó la pandemia fue el suyo Y déjeme decirle, doctor Le confieso esto Con el alma en la mano Yo pensaba que usted se nos iba Y yo decía No es justo Morir así Usted que habló hace unos momentos De cómo le gustaría morir Che, usted recuerda ¿Cómo fue ese? ¿Cómo vivió usted eso? ¿Se dio cuenta de lo que estaba pasando? ¿Estuvo inconsciente? Yo no me di cuenta Empecé una fiebre muy alta Y entonces Me hice yo mismo La prueba de dengue Porque Estamos hablando de marzo Y el país estaba cerrado El país estaba cerrado en marzo Sí, era marzo-abril Por ahí, ¿no? A final de marzo Pero yo que el día 13 de marzo Todavía el país no estaba cerrado Dos o tres días después Tenía una fiebre muy alta Y estaba consultando Y vino Un periodista A ver Y viene ese Me hinca aquí En el escritorio Llorando Me sorprendió Un hombre muy incoherente Doctor, yo me voy a morir Yo quiero que usted Quieme mi cuerpo Y que tire la ceniza En el mar que vive ¿Y por qué se iba a morir? Yo ponte por qué Al día cabo El día 14 se murió ¿Se murió? Se cayó la cama Y se derrojó No, espérate, espérate Este es una experiencia Ese es usted el jurado Proma más viejo del mundo El de este rompido ¿Él fue donde usted le dijo Que se iba a morir? Sí, el día antes ¿El día antes? Sí ¿Y el otro día? ¿Y eso no fue un suicidio? No ¿No? No ¿Y cómo una persona puede sentir Que se va a morir así? Él lo decía muchas veces Y muchas veces ya todo el mundo Que quería que yo quemara Yo quemara su cuerpo Y que tirara su ceniza al mar Siempre lo decía ¿Y usted lo hizo eso? Lo decía la historia Entonces Pero eso tiene que ver Con cuando usted le dijo Sí Cuénteme eso Entonces ya Eso fue un viernes Entonces Levantó el cuerpo Se cayó Se derrojó Ah, oh my God Sí Entonces Inclusive un hijo de él Que él quería muchísimo Que hacía más de cinco años No lo veía Vino de Puerto Rico Y lo vio con él O sea, para más seguridad Que no hubo nada normal Que nadie le dio nada mal Y entonces Ese día Cogí y me fui a mamacén Preparé Con fiebre altísima Así ¿Usted tenía la fiebre Con ese momento Altísima, altísima, altísima Y un dos de cabeza Ahí en la mitad de general Me arropaba Que el vehículo Me arropaba Teñaba la sábada Para romparme el vehículo Así Entonces Fui a mamacén Preparé 100 pondas de comida Y me fui para un batall A repartir alimentos ¿Con la fiebre? Sí ¿Y para que a veces Se sanaba? No, yo no sé para qué ¿Le digo con eso? Yo no sé Me dicen Pues Ay, ay, ay Usted no estaba ya Consciente de eso Entonces Ahora ¿Cómo lo sé? Porque me firmaron Con un celular Alguien Y me enseñó Esto de ella Digo Sí, es verdad Entonces Entonces Al día siguiente Voy a Velorio Estaba el sitio Veloburgo Me pone a hablar Fue una fiebre enorme Eso era domingo Entonces ahí fue y me acosté Yo no supe más de mí En mi casa Eso es lo último Que usted recuerda Antes de Lo último Pasé el día acostado No supe de mí No supe más Todos los días Yo tenía 10 días 12 días con fiebre Pero yo iba y trabajaba así Pasaba el día trabajando Pero todos los días Ese día No me pude levantar El lunes Y me quedé acostado así Con fiebre Yo no recuerdo Me dice Y entonces ya en la noche La saturación de oxígeno Comienza a bajar Usted ya se sentía Que Usted me pone oxígeno Así Yo me niego rotundamente Al médico Nadie se atreve A los doctores No le gusta ir al doctor No, porque yo me puse rabioso Entonces la gente Tiene temor Porque me respeta Y le va a amar Podemos Que no es normal Que no es normal Jamás Jamás Podemos Tú me preguntabas ¿Cómo se siente doctor? ¿Y a usted qué le importa? Yo así ¿Cómo, doctor? Me dicen a mí Ah, ok Pero yo no sé esa cosa Yo sé que me llaman A generar Paolino Sen Que mi reconocimiento Donde quiera usted Paolino Paolino Sen Es mi hijo de la fuerza amada Mi cariño Aprecio a usted Lo llaman Porque mi amigo Que estoy así Que necesitamos una cama En el hospital La fuerza amada Estaba llena Estaba llena No, pero yo me consiguió una Estaba todo lleno Entonces En la plaza de salud Queda una área Para internarme Y él manda una ambulancia No necesita Recuerdo que cuando me voy a montar La ambulancia Vienen dos tigres Porque no voy a decir Personas Dos tigres Porque si usted es médico Y trabaja con medicina Usted no puede rellenar El enfermo Cuando yo voy a ese cabrón ¿No se va a hacer el qué? Bueno, porque tenía COVID Está bien Pero esa no es Esa no es depresión No estoy de acuerdo con usted Esa no es depresión Pero acuérdese que la gente Andaba como loca Pero si trabaja en medicina Tiene que tener ética Tiene que tener ética Al principio No puede maltratar Un enfermo así No se me acerque Digo yo ni tú a mí tampoco Eso me acuerdo Digo no me ayude nadie Me senté a la ambulancia Recuerdo con la ambulancia Arancó No supe más de mí O sea que usted no supo Que tenía dengue hemorrágico Que usted tenía Que dengue sí lo supe Porque yo me había hecho la prueba Ah, ok Que sabía eso ¿Cuánto tiempo pasó usted En ese proceso En el que se nos pidió oración A todo el país Y estábamos Bueno, mi tema lunes El martes la cosa se graba Y anuncia mi muerte Ah, sí Sí Ay, 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 ay Sí, sí, sí Entonces Mi hijo Mi Antonio Salió ahora mismo a la foto Sí, sí Su hijo que ya le sigue los pasos A usted Mi Antonio A la plaza de salud Porque ellos son muy pegados Y entonces Yo recuerdo que al día siguiente Le llame a la plaza de salud Lo único que yo recuerdo Me tienen amarrado por aquí Por aquí Y por los pies Y me van sacando la cabilla amarrado ¿Y por qué amarrado, doctor? Bueno Hay su identificación El caso es que me tienen amarrado Y yo veo que él pasa por un vacío allá Y yo ¡Matoño! Y así yo Pero eso Para Mira Ay, sí Yo sé que no Se siente uno Muy triste Muy comete por ahí Un pañuelo al doctor Una servilleta Una servilleta Una servilleta, por favor Por aquí Pues mira Eso Fue Duro 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 Estar cerca de la muerte es duro, doctor No Dios que me castigue Si he tenido algún día miedo a la muerte No Estaba amarrado Impotente Con sed Desesperado Espada quemada Lo pide amarrado Y no podemos mover Oh, Dios mío La peor tortura Entonces Yo lo llamo a él Ahí estamos viendo a su hijo en pantalla Es el mayor suyo El heredero El único Bueno, tengo usted hembra El heredero Todos trabajan conmigo Todos Trabajamos todos juntos Entonces El caso es el siguiente Que Cuando Él No me puede mirar No deja pasar Entonces Dicen los médicos Me dicen Que yo dije Doctor Por favor Intúbeme Intúbate Lo mismo lo pidió Intúbate Meterte un tubo por la boca Un tubo largo Hasta los pulmones Eso no lo soporta nadie Nadie soporta eso No, no, no Y más con tantas condiciones Que usted tenía Ni siquiera Un hilo Tú soporta Mucho menos Ese tubo metido adentro Pero yo No supe más de mí Lo único Que yo recuerdo Es Que un día Yo estaba acostado En un salón así Precioso como este Algo parecido así Pero era tan bello Aquello Que yo me sentía feliz Pero una felicidad Que no hay forma De yo describir Esa felicidad Y yo estuve Acostado en un pantalón De corto Un pedestal así De espalda Y viene alguien Y se me acerca Que yo digo Que el Señor ¿Te quiere quedar O quiere volver? O sea Se le dio la oportunidad Y yo le dije Yo me quiero quedar Porque que me sentía Demasiado feliz Yo no sabía Lo que estaba pasando Aquí en el mundo O sea Eso fue En ese encuentro Que dicen algunos Que han muerto Y han regresado Un túnel precioso Nunca vi ese túnel Nunca vi ese túnel Ok Yo vi una Una habitación Como esta preciosa Con una música celestial Con una alegría Que yo me reía De mi alegría Yo nunca vi ese túnel Y le pido a Dios Nunca verlo No Nunca vi ese túnel Ese túnel Es raro Es raro un túnel Mira entonces Le preguntaron ¿Te quieres quedar O quieres volver? Entonces yo dije Yo me quiero quedar Y él me dijo No tienes que volver Y llevar este mensaje Por eso lo digo En todas partes Y predicar el amor Entre los hombres Hoy el hombre Se odia más que antes Hoy el hombre Que quiere guerra Míralo hoy Por la ambición Satánica Endemoniada De un hombre Mira lo que hace Así es doctor Asesinar a una población De niños inocentes Entonces Le mandaron Entonces Le pusieron la tarea Que además De todo el amor Que usted exparcía Que nos viniera Con ese mensaje De que Entonces Es cuando No sé si fuese O no El doctor Amariel Médico De la plaza De salud Médico eminente Muy preparado Un niño Pero en esa época Nadie sabía Nada de COVID Y te digo una cosa Al día de hoy Nadie sabe Nada de COVID Espérate 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 ¿Cómo fue? En esa época Nadie Nadie sabía De COVID Pero al día de hoy Nadie sabe De COVID ¿Por qué usted dice eso? Porque tengo mucha experiencia Hay vacunas Que funcionan Pero el tratamiento Para COVID No existe Todavía no se ha entendido La enfermedad No hay tratamiento Para COVID Eres tú Que te muere Usted sana Porque ¿Qué es lo que hace COVID? Es un virus De tu y de tu defensa De tu y de tu defensa Entonces Los microorganismos Oportunistas Invaden Y te dan Una neumonía Tú no mueres de COVID Mueres de una neumonía O de una hemorragia ¿Por qué? Porque los organismos Que viven Normalmente en tu cuerpo Pero que no son capaces De atacarte Porque tienes una defensa A bajar la defensa A no tener soldados Que no defiendan Entonces Vienen todo el lado Y se aprovechan Eso que hace mucho De cuerpo Entonces Usted venció al COVID Entonces Su organismo Y sus defensas Lo vencieron Al DEN Y al COVID Bueno Con ayuda de los médicos Porque si no Están ellos Que me ponen Que me ponen Solución Que me ponen Anticoagulante Toda esa cosa Antibióticos Para combatir Infección Me hubiera muerto ¿Cuál fue el mensaje Doctor? Ya en el último minuto Del programa Queremos que usted Nos deje eso Cuando un niño Sabe desempeñado Que dice el doctor Gamaliel Ya no hay nada Que hacer Ay Dios mío ¿Le dijeron eso a su hijo? No porque el doctor Es cruel Eso es correcto Y hay que quemar el cuerpo No se te puede entregar Ay Dios mío Espérate Pero lo duro Para él No era tanto Que yo muriera Es que jamás Me iba a ver Claro Esa es la peor La peor muerte Es la de Eso Que murieron Así le pasó a Artístico Ay Dios mío A Jenny Polanco También A Karim Ache Y Sintoma No, no, nada Jamás Jamás Porque cuando tú entras No entra nadie ahí Ay Dios mío Está uno solo Sin nadie Totalmente solo Oh Dios mío Totalmente Y nadie más puede entrar Más que médico Con una careta arriba Abajo ¿Qué pasó Entre el momento Que el doctor Le dijo a su hijo No hay nada más Él salió desesperado Dando gritos Se puso loco En el parqueo oscuro Y una señora Ventila de blanco Mayor Le dijo No llore Él No Vas a morir Haz una cadena de oración Y déjame decirte Que aunque se vea feo Yo decirlo El mundo entero Oro No puede ser Por la mexicana Oye yo Oye En Estados Unidos Me dio El reverendo El buen día De Nuevo York Que más de 12 mil Iglesias Evangélicas El mismo tiempo La mega De Nuevo York Es una cadena de oración De una hora La mega de Boston Radio Madrid En España Radio Martín En Argentina En Estaba todo dorado Todo el mundo estaba muerto Pero no es porque yo sea importante No, no, no Sencillamente Yo soy médico Y fui el primero Y la gente No comprendía Pero también porque usted había Mire lo que pasa Y usted me lo recuerda Y se me agua en los ojos A mí también Me van a tener que dar Servillete a mí también Doctor Es que si usted se va Se va la esperanza De tanta gente De tanta gente Que usted ayuda Y que usted ha impactado Con su testimonio De amor sin decir Si no con hacer A tantas personas Que el mundo como está Necesita más gente Como usted Es por eso Que le dan el mensaje Y cuál fue el mensaje Recordemos eso Doctor Que me dijo Mira Tiene que El amor Entre los hombres Hoy el hombre Eso odia más Hoy lo que quiere Guerra Y mira hoy Es una cosa increíble O sea que usted también Por eso me causa Impotencia Ver como un hombre Por su voluntad Despeñada Diabólica Satánica Puede hacer eso Porque él pudo Muy político Está hablando de Putin Y ya lo hicieron Rápidamente Él pudo Haber logrado Que quería Que con el diálogo Que no le metieran En sus misiles Los americanos Ahí Con negociaciones Pero vamos a hacer eso Si Si Eso es así Doctor Le quiero agradecer Este programa Es el primer invitado Que viene a nuestro Nuevo estudio Y yo sé que vamos a estar Muy bendecidos Por haber pasado Usted Mira qué belleza Mire querido Usted lo está comparando Con el lugar hermoso Que usted servió Y dame decirte Dame decirte Muy bonito Que sea más bonito Y no con tantos recursos Porque está la mano Delicada De una mujer como tú Amén Gracias Gracias doctor Esto es una entrega especial Le vamos a A dar A usted Pues la oportunidad De dar una Siempre cerramos el programa Con una última reflexión Y una que buscamos Para hoy Que ya usted la ha hecho El hecho de que la gente Se ame más Que no seamos tan materialistas Es esta de Buda Que desde ayer la pedí Dice Ni tus peores enemigos Te pueden hacer Tanto daño Como tus propios Pensamientos Cierto Tienen una situación difícil ¿A qué A quién acuden? Mira No hay cabo dulce Si no conoce el amargo Nadie puede reír Si no ha llorado Aprende a llorar Para que pueda reír Así es Aprendamos a llorar Para que podamos reír Pero también Recuerden que Es justo cuando hay guerra Es cuando necesitamos Tener una dosis mayor De amor Para que recordemos Que la paz Es posible Y que lo podemos hacer Desde cada uno de nosotros Gracias doctor Por esta entrega tan especial Yo lo quiero Lo adoro Y vamos a trabajar juntos Como que ya ve Y amenazo Con que ya estoy en el país Vamos Que le tengo una agenda De trabajo también Con mucha gente Besos grandes A todos ustedes Aquellos que nos ven Por Quisqueya TV TV Quisqueya En todos los territorios Que nos reciben Pero también A los que nos ven Aquí en República Dominicana Y en el mundo A través de nuestra transmisión En vivo Por Micauli de la Mota Nuestro canal de YouTube Y todas las plataformas Digitales que tenemos Gracias Hasta la próxima Gracias doctor Gracias doctor Gracias a todos por la noche de hoy Será hasta la próxima Cuando estaremos En la entrega más De noche De noche Síganos en nuestro canal de YouTube Y quédense con la programación De CDX ¡Me ya! ¡Me ya! ¡Me ya! ¡Me ya! ¡Suscríbete al canal!